Entonces, ¿qué me vayas a preguntar? Vaya a decir algo, que te pusieran en cierto caso Caso ¿Puedo seguir con el caso? Caso, sí Y ahora, caso Deja ponerme Comillas Deja ponerme en el caso, deja pon... Ya, estoy puesto Ya Imagínate tu pieza Pieza Calmado, estoy en mi pieza, listo ¿Esto puede pasar ahora, en cualquier momento, güey? Ahora, ahora, ahora ¿Me puede pasar ahora? Ahora mismo, o sea, pasó, ¿caché? Ya Tu lugar de trabajo Lugar de trabajo, mi pieza, sí Tu templo sagrado Mi templo sagrado, sí Mi mismo Tu hábitat Aquí es donde me masturbo, hago esto Todas esas cosas sagradas que uno hace cuando está solo Todas esas cosas sagradas que hace el sol Ya Tu pieza Mi pieza Imagínate Tu Caliente Ya Acaba de despertar con una erección ¿Erección? A esa te iba a preguntar, si Pichula pará o Pichula lasia No, espérate Una erección entre pará y no pará Lasia Ya Está grande Como ese Rodrigo... Ah, perdón ¿Te puse? Sí Tiene el porte Más o menos el porte cuando está recto Pero no está recto, está como... Le falta una chupadita Listo Se cae Se cae Le falta una chupadita Imagínate en ese caso Le falta un chilito Le falta un chilito Imagínate en ese caso Estáis tú Con ese pene Te golpeas la puerta Y entra Bache Fifi Bache Fifi En pelota En pelota Con el Edgar atrás Ya Penetrándola Ahí El delantal de Wata colgando Y delantal de Wata... Imagínate El banano Bache Fifi Acercándose a tu cama Oh Con una cara seductora Oh Mirándote Fijamente a tus ojos Oh Y estás mordiéndose Levemente el labio La parte inferior del labio Del labio de su boca Espérate ¿Puedo agregar una fantasía sexual? En eso Dale ¿Puedo entrar? Pero también mascándose una teta al mismo tiempo ¿Cómo queráis? Y chupándose un codo Ya Ya Imagínate Oh Esa Oh Imagínate eso Oh my god Entra Se pone Al lado de tu cama Y te dice No No te dice nada ¿No? Te agarra la pichula Y te empieza a chupar Ya Y te dice No No se llama Ya ¿Qué deberías de haber hecho ahí? ¿Qué pasaría con tu pene? Como buen hombre Y como yo creo que a todos los hombres de este mundo O sea No a hueones raros No, no Estamos hablando de hueás raras Que no se te paren el pene Si no te lo tocan Así que Siendo bien macho Se me pararía el pene Se pararía Aunque fuera la bache fifi Nosotros ya conversamos Esto hueón Y No Si sé que lo conversamos Cualquier roce la hueá se para Se para No sé si se llevo Es que el roso se para Pero En ese caso Otro hombre Violándose A esa mujer Ya A la misma mujer Que te agarró el pene Y se la va a chupar ahora Ya ¿Se te para? Puta sí, po En serio Sí, po Se para, po Sabes que yo hueón Tuvo un retiro espiritual Con mi mente ¿Con la fifi? Y con No con la fifi Tuvo un retiro espiritual Y no encontré respuesta Si yo te tuviera a ti Enfrente O tuviera al Edgar Enfrente O tuviera al Naiko Enfrente Al bestia Que todavía no llega Al bestia Ahí está, de hecho Está muteado No se le escucha bestia Por si acaso Te aviso Si es como al toque Se me para Se te para Se me para Y todos nosotros Mirándolo Mirándote Se te para Pero es que se para En serio Sí, po No te pasaba Cuando te llamaban Al frente En el colegio Y se te paraba El pico De la pura excitación ¿En el colegio? Sí, po No ¿No te pasaba nunca? No Oye, que son raros, cabrón No les pasaba No les pasaba Que de repente Iba a ir caminando No te pasaba Que de repente Iba a ir caminando Y te paraba Y a ir a comprar En un kiosco Y cuando el caído Te hablaba Se te paraba El pico Por un hombre Pero es que Pero es que Jaipe es agua normal Con un hombre Ah, güey ¿Por qué se distorsiona Y la cual que quiero decirte, güey? ¿Pero no te ha pasado? ¿No te ha pasado? No, no me ha pasado, güey Es bastante homosexual Se me llegara a pasar, güey De repente voy Y mi mamá me saluda Y me dice Oye, Nico Y se te para el pico No, me güey ¿Ah? ¿Pero cómo no te ha pasado? Ves que hay un límite permitido Pero vos siempre superas Ese límite, concha ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo no te ha pasado? Este güey lo rompió Vos lo rompís, güey Y vos no solamente lo rompís Lo ultra high Pero loco Ultra high ese límite Pero es que loco Es que no es raro Yo escucho que no es raro Puta, viste que ya me cagaste El hashtag que queríamos hoy día Puta, ya Perdón La cosa era que ¿Qué deberías responder En ese caso, entonces? Yo soy raro No sé, yo pensé Como persona normal Y yo pensé Y me puse en el caso del tipo Ya Y puta Si estuviera Alguien chupando el pene Ya Y otro hombre Al lado mío Mirándote al ojo Masturbándose Mirándote al ojo Mirándote al ojo Y mascándose una teta Mascándose una teta Dilo La verdad, la verdad Pero dilo, dilo Dilo Me hago caca Me haría caca Se me paró el pene ¿Qué debo hacer ahora, Jaime? ¿Qué debo hacer? En estos casos Pregúntale a la directora del Sename Bueno, si está parado Hay que aprovechar Permiso Según lo que dijo Permiso Por lo que según dijo Su señora ¿Qué pasó? Para abrir esa página, weón De nuevo Ay, no quiero ver viejas Jaime, está parado Hay que aprovecharlo, weón Es sangre que se está malgastando Es flujo sanguíneo Que se está malgastando, weón ¡Puta malgastando, weón! Tú estás llegando a la mente, weón ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Usted tiene menos de 18 años Por favor Cierra la pestaña Váyase No vuelvo Vuelva en media hora Lo que sigue Es un poco Váyase ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tan rápido, weón! ¡Tan rápido, weón! ¡Tan rápido, weón! Lo siento Yo termino antes Incluso Soy más rápido Para esto Que para cagar Imagínense No, 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 no.